Hola, soy Ametxal Alcheco y soy una persona activadora y activista al mismo tiempo. Soy activadora de una iniciativa que se llama Me Cambio y es un portal en el que se informa a consumidores de proveedores alternativos respecto a diferentes sectores como energía, conectividad, finanzas y seguros y otra serie de sectores como la alimentación, ropa. El portal intenta relacionar todo tipo de sectores en los que se produce un consumo. Mi práctica diaria, mi contribución al desarrollo sostenible es sobre todo informar y poner en contacto estos proveedores con unos consumidores usuarios de este tipo de sectores que prácticamente abarcan todos y sobre todo es concienciar a estos usuarios, usuarios concienciados pero también a los no concienciados y de una manera sencilla de que hay alternativas de cambio, alternativas de consumo. La llamada de socorro la podría dirigir a cualquier persona que es consumidora, con lo cual podemos ser todos y todas especialmente aquellas personas que ven que las cosas no funcionan o no están funcionando como nos gustan todos los días de una manera u otra consumimos, con lo cual es donde realmente podemos ejercer nuestra democracia diaria. Hay iniciativas muy interesantes, esos proveedores que están haciendo muchos esfuerzos por este tipo de cambio con lo cual creo que hay que apoyarles para que no venga el grande y se esfumen otra vez. El tono a mi llamada, a mi llamada S.O.S. sería una canción de Gary a Mech y sobre todo porque habla de un sueño pero de un sueño accesible, un sueño que es como yo tengo, sueño con esto pero puedo llegar a él, es algo visible. Me cambio, son alternativas diarias y accesibles, sí que creo que no hay que perder nunca esta visión de sueño. No hay que perder nunca esta visión. Si quieres que logáis, los hay que perder luchas y dejar que perdure Jack